Que mal rollo Ostras Buenas, soy Biplajo y bienvenidos a este juego en el que vamos a jugar a algo muy curioso Es un juego que de momento tan solo está en sus primeros pasos Pero nos va a llevar a una trama muy curiosa y perturbadora Por eso chicos, lo que tengo detrás de mi mano te va a pedir que le des me gusta a este vídeo Y es que el ventilador de Five Nights at Freddy's te pide que le des me gusta a este vídeo Y chicos, el juego es muy raro Por las imágenes vemos que hay un tío con un saco en la cabeza, un poco turbio Y os voy a leer la sinopsis Y es que en este juego tan extraño que vamos a probar hoy somos los dueños de una carnicería Y un ex carnicero, que está muy loco, ha salido a la cárcel y viene a por nosotros Por eso, no te lo pierdas y quédate hasta final del vídeo porque va a valer mucho la pena Mmm, una cinta interesante Oh, que chulo, parece como el clásico logo de Playstation Este juego contiene jumpscares, ruidos, por favor, de verdad hace falta chicos, de verdad Chicos, no quiero jugar Usa cascos para la mejor experiencia, si no te preocupes, que tengo yo los cascos ya puestos Si no te preocupes, no te preocupes, que aquí los tengo Mirad el maldito saco ahí abajo De verdad, no quiero jugar a esto El maníaco de la noche se llama este juego Noxus Game Studio presenta Este juego está teniendo un impacto muy importante dentro de la comunidad de juegos indies Y por eso vengo tan emocionado a probarlo Buenos días, prólogo Esto es lo que vamos a jugar hoy, eh chicos Vale, un cochecito Objetivo Entrar en la carnicería Budget Shop Vamos a ver todos estos negocios de aquí fuera Mira, la tienda de Yang Lun Pisan chips Me pareció una tienda china, eh Hola, buenas, ¿hay alguien por ahí dentro? Vale, vaya carnicería tenemos, eh chicos, de verdad Oh, mirad que majo, David Mirad que cara tiene Madre de Dios Podemos hacer zoom Hola, David ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué majo es, eh Bueno, pues vamos a hablar con él Ey, John, ¿sabes que estás una hora tarde? En serio, tío No miré a la hora a la que salí Realmente pensaba que iba a llegar a la hora Está bien, tío Eso es mejor para mí Porque me puedo ir más pronto De todas formas, me voy Como me voy a ir antes ¿Podrías limpiar la carnicería por mí? Por supuesto que la limpio Estoy aburrido de todas formas Le contesta ¿Tienes planes esta noche? Dice David Sí ¿Qué planes? Dormir Suponía que dirías eso, le dice Que tengas una buena jornada Me marcho, hasta luego Vale, pues entonces se nos queda aquí La carnicería para solo Solo para nosotros, ¿no? David, tío Que tengas un día genial, tío Hasta luego, tío Chao Vamos a ir Vamos a ver cómo se va Chao, David Ahí sí Ahí se marcha Pues aquí estamos en nuestra carnicería, chicos La verdad que está todo muy sucio Vamos a ver Objetivo Que esperemos que lleguen los clientes Pone Vale, pues nada, chicos Aquí estamos Vamos a Pues no sé Darnos vueltas por la carnicería Put meat on the shelf Ok Ah, mira Aquí estamos con Ah, vale Estamos limpiando Muy bien Mirad cómo limpio Cómo limpio Qué buen tío Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal, tío? Buenas Hola ¿Puedo ayudarte en algo? ¡Hora de noche, señor! Quiero un chug beef ¿Chug beef es esto? Y se lo doy Muy bien Madre mía Somos los mejores Vale, voy a limpiar la tienda Voy a seguir limpiando la tienda Que ya sabéis que es mi faena Y aquí La faena hay que hacerla, chicos No hacéis la faena Vosotros al final Es que Siempre la vais a tener que hacer vosotros Es mejor terminar antes Y luego poder hacer lo que queramos Aunque hubiera sido suelto por ahí, chicos Es realmente mucho mejor Estar Con la tarea hecha Pendientes de que ocurran cosas extrañas Lo que no entiendo es que Realmente vaya a ocurrir algo raro Hola, buenas ¿Quién eres tú? Vaya cara tiene De 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 mangrato Escobita aquí Se queda Hola, buenos días ¿Qué quieres? Quiero pollo Ok No, no quería esto Chicken Ok, esto sí Nos volvemos y te lo doy Venga, tu casita, tío Mira que limpio he dejado esto, eh Mira que limpio he dejado esto Madre mía Que truenos, eh Una puerta Vale, vamos a entrar Esto es como Resident Evil, eh Vale, ok Estoy He ido a explorar un poco la carnicería Realmente tenemos como una gran Sección de De opciones Como por ejemplo tirar la basura Salimos Y tiramos la basura Muy bien Tengo que hacer esto como 200 veces, eh Unle, brother 200 veces haciendo esto, eh Vamos a ver que está Si tengo algún cliente Eh, no me deja entrar Vale, pues nada Tiraremos la La basura y ya está No hay nadie mejor que nosotros Recordad eso Pues nada, seguimos entrando y saliendo Hasta tirar toda la basura Y dejar la carnicería completamente limpia Porque aquí Somos los que más limpian En la última Estoy seguro de que va a ocurrir algo pronto Que me va a dar un leñazo en la cara Y voy a querer hasta llorar Pero bueno Va a ser ahora Cuando ocurra algo, chicos Ya lo digo Va a ser ahora Mismito cuando ocurra algo Vale Tiro esto y vuelvo a entrar Y ahora es cuando va a pasar algo Porque ya no tengo nada que hacer de ahí dentro Va a pasar algo, ¿verdad? Vale, puedo volver a la tienda Y ahora habrá ocurrido algo terrible Mirad la La Ostras ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, chicos? ¿Y tengo que salir? Ostras Esto no estaba antes Dice peligro Vamos a ver lo que pone Steven Watson La gente piensa que Steven Watson Estaba loco por sus actitudes En el trabajo Todo el mundo le llamaba lunático Dice que mató a un empleado Delante de todo el mundo Una hora después Vale, ok Bueno, realmente pues Eh, un paquete Qué bien Amazon Vamos a abrir el paquete de Amazon Vale, lo llevo aquí Muy bien Entiendo Gracias, Amazon Ya tengo que reponerla En teoría Ese tío estaba loco Vale, ok Acabo de poner En nuestras cosas Ahí en el pork shop ese Tenemos que esperar A más clientes Aquí en mi tienda Lo cual haré Será bailar Aquí estoy bailando Bailando los carteles Tengo que esperar A nuevos clientes Eso significa Que va a venir el loco ese Que mató a un empleado Delante de todos No me apetece Verle la cara a un tío Que ha matado A un empleado aquí, eh Ah, puedo limpiar esto Ok Muy bien Eso Ahora buenas ¿Cómo te llamas? Ah, por una Coca-Cola Muy bien Tío, eres muy valiente Estar trabajando aquí Con un asesino suelto Y dame algo de cerdo Por favor Qué majo, ¿no? O sea Qué majo O sea, estoy aquí Atendiéndote y tú Diciendo Ay, qué valiente eres, tío No estoy trabajando Porque quieras, ¿sabes? Estoy trabajando vos Porque si no me despides, tío Venga, fuera a tu casa, hombre Fuera a tu casa Venga ¿Ese coche? ¿Tu coche, brother? Buen carro, ¿eh? Buen carro, ¿eh? Ese es el asesino, ¿eh? Vale Pues ahora qué Seguimos teniendo que esperar a más clientes Hola, buenos días, señorita ¿Qué desea? Estoy aquí jugando con un ordenador Viendo al trabajo ¿Eh? ¿Ha ido la luz? Supongo que tendré que ir a encender El Power Energy ese que había ahí atrás El Power Energy encantado Por supuesto Ok Que ponga los jamones en el stock Ok Vamos por los jamones Vaya música, ¿eh? Vaya buena música, ¿eh, chicos? De miedo, de miedo, ¿eh? Vale Vamos a poner los jamones en el stock Somos los mejores trabajadores, chicos Nos estamos ganando un sueldo Que te cagas El mejor sueldo posible Estamos ganándonos Un huevo ¿Y ahora qué? Voy a esconderme ¿Ahora qué hago, chicos? Déjame hacer algo Llamar a la policía ¡Qué mal rollo! ¡Este es el maldito loco! ¡Ostras! ¡Qué pasada, chicos! ¡Ahí viene! ¡Míralo! ¡Míralo! Vale Vamos a escondernos dentro De la taquilla esa Aquí Vamos a ver ¿Qué ocurre, chicos? Estamos aquí escondidos Ha entrado Ha entrado Me va a meter el susto De mi vida, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Oh, demonios! Hola Está perturbadísimo ¿Qué hace? A ver qué hace No se ha ido Ahora sí Vale ¿Por cuál se ha ido? A la parte trasera De la carnicería Ok Va a estar en la basura ¿Verdad? ¿Qué me estás contando, chicos? Un maldito cadáver Busca ayuda Sí, sí Claro que buscaré ayuda Claro que buscaré ayuda Un maldito cadáver En la parte trasera De mi carnicería Claro que voy a buscar ayuda Por supuesto Pero corriendo ¿Qué está pasando? Busca ayuda Un coche La carretera Chicos, necesito ayuda No hay nadie aquí No me lo creo ¿Y este quién es? Cabina telefónica Necesito ayuda Hay que llamar a alguien No hay señal Me cago en la leche Vuelve a un lugar más seguro Un lugar más seguro Es ahí dentro ¿Tú crees? Ostras, chicos Si me han puesto Los pelos de punta, tío Madre de Dios Qué buena demo, chicos Qué bueno De verdad Vaya experiencia O sea Estar tomando Control de un negocio Mientras un loco Ahí por ahí suelto Madre de Dios Muy, muy chulo, chicos Muy, muy chulo Deis el enlace En la descripción Por si alguno de vosotros Quiere jugarlo De verdad Si has llegado hasta aquí Gracias Y déjamelo saber En los comentarios Y sin más de acción, chicos Te quiero un montón Y gracias por haber llegado hasta aquí Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!